Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, aquí a este nuevo podcast para el canal de Misterios al Descubierto. Un podcast en el que vamos a hablar sobre temas más profundos o intentaremos indagar y escarbar lo más profundo del ser humano. Les presento el programa El Séptimo Cielo. En este programa vamos a hablar sobre muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar sobre el mundo más espiritual del ser humano. Todo aquello que nos hace pensar durante el día, lo que nos hace soñar, lo que nos hace elevarnos. Todo aquello que nos hace evolucionar espiritualmente. Intentaremos indagar, escarbar en lo más profundo de el corazón, las emociones, etc. Bienvenidos, amigos, al Séptimo Cielo. Pues en este primer programa del podcast del Séptimo Cielo, vamos a intentar, voy a intentar introducirles en un mundo desconocido para el mundo occidental. La cosmovisión que tenemos del universo, de los niveles espirituales, de lo que perciben nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, no tienen nada que ver con lo que pensadores, pensadores antiquísimos, descubrieron con el solo hecho de observar. Observar el nivel emocional del ser humano, observar las estrellas, observar todo aquello que envuelve a este mundo, al mundo del ser humano, a nuestra propia cosmovisión. Vamos a adentrarnos en esta maravilla, en este mundo de la cosmovisión antigua, para poder entender dónde están esos niveles espirituales y hasta dónde podemos llegar. En la antigüedad, muchos escribieron, dejaron escritos en piedras, en pergaminos, o incluso, como lo llamaban los hebreos, la Torah oraita, o la Torah hablada, aquella que pasó de generación en generación, transmitida a sus hijos, la que en cualquier lugar, momento, era el adecuado para enseñar los grandes secretos del universo, los grandes secretos de la espiritualidad. Estos antiguos creían que nuestro mundo era el centro, el centro del nivel espiritual, el centro de concentración espiritual de un mundo poco conocido y mal interpretado. Y nosotros, como occidentales, ¿cómo podemos entender esto? ¿Hay herramientas? ¿Hay herramientas para entender esta cábala? ¿Hay herramientas en las que podamos entender y nos haga esclarecer esas dudas, esas preguntas que nos hacemos desde chicos? El por qué estamos aquí, por qué vivimos y para qué existimos. La cosmovisión hebraica, la cábala, habla de siete cielos, siete tierras. Cada cielo, cada tierra, está dominado por unos seres, seres mitológicos, seres en los que hay que darles pleitesía. Personas que pasan de un mundo a otro, como el caso de Caín, que de pasar de la Tiedra de Adama volvió a la Tierra de Eret, después de haber hecho el asesinato de su hermano Abel. Pero lejos de entender esto como algo literal, algo explícito, histórico, hay que verlo como algo espiritual. El hombre, el ser humano, tiene que alcanzar una serie de escalones, una serie de mundos, de pasar de uno a otro conforme va creciendo en un nivel, tanto espiritual como terreno. Los cielos representan los deseos, los deseos más amigables, los deseos más extraordinarios. Los mundos representan lo más oscuro del ser humano. ¿Y dónde tenemos que llegar? ¿A dónde tenemos que avanzar? Avanzar de cielo en cielo, avanzar de tierra a tierra. Las eras han marcado en las civilizaciones cambios estructurales, en las civilizaciones, en los comportamientos, incluso en la religión. Pero más allá de ver un panteón lleno de dioses, veamos cómo alcanzar aquello que nos fue arrebatado en una edad antigua. Nos arrebataron la divinidad. Esto los antiguos lo sabían. Sabían que había estructuras espirituales en las que el hombre tiene que avanzar. Si entendemos estos textos, estas escrituras y esto que nos han legado aquellas antiguas civilizaciones, si lo podemos entender en un nivel espiritual, podemos entender, podemos comprender que el viaje comienza desde tu interior. Nacer del agua y del espíritu. Nacer de la tierra y del cielo. Y con esto quiero dejarles esta duda en sus mentes para que puedan recapacitar usted en qué nivel se está moviendo hoy. ¿Se está moviendo en un nivel terrenal? ¿Está evolucionando terrenalmente? ¿Está pasando de tierra en tierra? ¿O su nivel es un poco más alto y está pasando de cielo en cielo? ¿Hasta qué cielo queremos llegar? ¿Hasta dónde quieren tocar nuestros sentidos y percibir? Ese a imagen de Dios hemos sido creados. A imagen de los dioses. Se nos arrebató la divinidad. Pero hay un camino en la que podemos alcanzarla. Profundos pensamientos honestos, profundos e intensos. Pero más allá de algo superficial, es algo profundo. El cambio está en nosotros. El cambio está en ti. El cambio es inmediato. Las grandes civilizaciones, los grandes pensadores lo sabían. Pero algo ocurrió en esas civilizaciones. Algo ocurrió para que desaparecieran. El egoísmo. El egoísmo humano. El querer dominar a los demás. Es lo que ha hecho que las civilizaciones caigan. Pensemos más en elevarnos y pasar de cielo en cielo. Porque esa tierra y ese cielo pasado, pasarán. Pero vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En el que todos alcanzaremos la cumbre. Alcanzaremos la copa de ese árbol de la vida. En el que se nos será asignado a todos la vida eterna. Gracias amigos por escuchar este programa y nos vemos en el siguiente programa del séptimo cielo. A través de la demostración quizás de investigación. Permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!